Hola, soy tu amiga Abuela Fit Perú y hoy me encuentro aquí en el distrito de Chorrillos en Lima, Perú. Estoy aquí porque he venido a buscar un rico pescadito a la chorrillana, porque aquí en Chorrillos se prepara un pescado delicioso. Y me han dado el dato de que acá hay un puesto aquí en este lugar, este es el mercado artesanal de Chorrillos y aquí está la playa Pescadores al costado. Hay un puesto donde se come el mejor pescadito a la chorrillana y ha ganado un premio. Así que quiero que me acompañes, quiero que me acompañes hoy aquí en este video chiquitito. Así como te dejo rutinas de ejercicios, te voy a dejar también un poco de mi gastronomía, porque aquí en Perú se come riquísimo. Y por qué no, vamos a probar un rico pescadito y vamos a ver qué otras delicias podemos encontrar. Pero acuérdate, si recién estás por acá visitándome en este canal, no te olvides de suscribirte, suscribirte aquí y darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Porque te estoy dejando todos los días videos con ejercicios, rutinas fáciles para que te ejercites en casa, para que vivas una vida saludable. Y también voy a empezarte a dejar mucho más cosas, visitas, voy a salir al parque, voy a dejarte, voy a hacer mucho más contenido. Quiero que si te gusta este video, por favor, le des un dedito para arriba. Yo voy a estar muy agradecida. Y me dejes un comentario, quiero saber de dónde me visitas. Y si alguna vez, si eres de Perú, si alguna vez has probado el riquísimo pescadito a la chorrillana, me dejas en comentarios. Y si quiero saber de qué país eres, para que me dejes aquí en comentarios qué pescado es el que más te gusta en casa. Estoy aquí en un súper restaurante Gina, peruano, aquí en Chorrillos. Vamos a probar un rico desayuno, un desayuno clásico. Es el pescadito, es un pescadito chiquito que tenemos acá que se llama pejerrey. He pedido un pancito con pejerrey. Voy a pedir ahorita un pancito con pejerrey. Vamos a ver por qué no comer algo rico de vez en cuando. Algo suculento, es el pescado muy nutritivo. Así que quiero que me acompañes aquí. Quiero que estés conmigo y veas y aprendas cómo es comer un riquísimo desayuno clásico peruano en un feriado. Cuéntame, ¿aquí en Gina qué cosa voy a encontrar? Ya, bueno, acá lo que vas a encontrar todos los días, de lunes a domingo, es el desayuno. El pan con pejerrey, el pan con huevera y el pan con chicharrón. Que viene acompañado con su cafecito, té, anís, manzanilla o cuáquer, avena, lo que ustedes gustan. Al gusto del cliente, ¿no? Y en la tarde también tenemos todo lo que es comidas marinas y criollas. Que viene a ser chicharrón, jalea mixta, pescado frito, sudado, parihuela, chupe. Y el famoso ceviche. Y el cevichito también, de pescadito, mixto, de todo. Durante todo el día hay todos esos platos. ¡Qué rico! Todo marino entonces. Acá es la feria chorrillana, como los bautizaron la Municipalidad de Chorríos. Acá es donde el boom del pan con pejerrey, todas las mañanas. Ya saben, el boom del pan con pejerrey. Así que si estás aquí en Perú, en Lima, Perú y quieres venir a comer un rico y verdadero pan con pejerrey, aquí. Y donde Gina. Gracias. ¡Qué rico! Dos pejerreycitos, su cebollita, un rico pancito. ¿Por qué no? Vamos a comer un rico pancito. Vamos a morderlo. Miren la colita. Me encanta. A mí el pescado frito. Riquísimo. Pero de verdad, yo soy así. Yo solamente voy a comerme la mitad del pan. Siempre, cuando es un pan tan grande, yo me como la mitad. Vamos a probar. Sí, porque a veces te toco una bebé, me asamarga. Buen eso. Aquí estoy con mis compadres. A ver. Chicos. Hola, compadres. Mi ahijada. Acá está mi bebé. Chito. Mis compadres comiendo. ¿Qué estamos comiendo? Estamos comiendo pancito. Pancito con pejerrey. Con chicharrón de pescado. Rico, ¿no? Sí. Ahora me voy a comer un pancito con chicharrón de pescado. Aquí está. Estos pancitos son súper económicos. No está tan grandote. Es chiquito. Yo siempre me como solo una tapa. Son súper económicos porque cuestan... ¿Cuánto cuestan? Ah, cinco soles. Ha subido porque costaba cuatro soles y los he encontrado hasta tres soles. Les voy a mostrar el pan. Préstame, corte tu pan. Miren, este es el pan con huevera de mi esposo. Huevera. Fíjense, estos son los huevitos del pescado. Vamos a probar, ¿ya? La huevera... Invítame un poquito. La huevera se come y es bien rica también. Pero me quedo con mi pescado. Yo prefiero pescado que la huevera. Estamos ahorita. Vamos a probar algo que nos han recomendado. Esto se llama pescado a la chorrillana. Fíjense, tiene. A ver, ¿qué cosa tiene cebollito? Este es un pescado del día. Puede ser cualquier pescado. En esta ocasión le he preparado de cabría. Es cabría. Puede ser chita, corvina, lorna, lenguado. El pescado que deseen. Pero que sea del día. ¿Ya? Acá en el muelle le recomendamos que el pescado es del día. Es fresquecito. Es fresquecito. Recién pescadito y día. Recién pescado del día. Ay, qué rico. ¿Ya? Ese es el ingrediente principal. Ok. ¿Ya? Después, el pescado pasa por un proceso, lo freímos y aparte le hacemos un encebollado. Como un encebollado. Ok. ¿Ya? El pescado se llama la chorriana. ¿Por qué? Porque este pescado ha sido creado aquí. Aquí en Chorrillos. Estamos en el distrito de Chorrillos. En Lima, Perú. Y lo quiere conseguir en otro puerto o en otro lado, no lo consigue. No. No. Yo como pescador he ido. ¿Tú eres pescador? Pescador. Aparte incursiona en la cocina con mi esposa. Tenemos un negocio de que sea de acá. ¿Ya? Y entra a Bancón, Pucuzana. Y hemos querido nosotros los pescadores comer este pescado y no lo preparan. No lo preparan. No lo preparan. Ni saben, ni se imaginan. O sea, es exclusivo de acá de Chorrillos. De acá de Chorrillos, del mismo muelle. Qué rico. Y esto es yuca. Yucas viene con su guarnición de arroz y su pescadito. Qué rico. Le recomiendo que lo pruebe. Pruébelo para que usted me dé el visto bueno. ¿Cuál es tu nombre? Giancarlo. Giancarlo, quiero que me cuentes algo. Me han dicho que este plato ha sido ganador. Sí. Y ha ganado un primer puesto aquí. Concurse en el concurso de Miramar del municipio. De acá de Chorrillos. Sí, de Lima. Ah, de Lima. Participamos como 15 puertos. Ya. Cucucán, Ancón, Payao, San Bartolo, La Herradura. Ok. Y varios, varios más. Y aquí yo fui el ganador con el plato bandera. Tú ganaste el primer puesto. El primer puesto. O sea que vamos a probar ahorita un plato ganador. Ajá, ese es el plato ganador. Listo. Muchísimas gracias. Ya, a ustedes, gracias. Estamos para recibirlo. En Gina. Invitamos aquí al Mueve de Pescadores en Gina. Estamos aquí de lunes a domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde para atenderlos. A todo el público en general. Gina, no se vayan a olvidar. Muchas gracias. Gracias. Vamos a probar, vamos a probar. Es primera vez que yo voy a probar ese pescadito cabrilla. A mí me encanta el pescado. Así tenga muchas espinas. Vamos a ver. Un poquito de juguito. Vamos a ver qué tal está. Bien rico, suavecito, jugoso y con un picorcito. Tiene un poquito de picante. Vamos a meternos una cebollita. Picosa. Qué rico, miren. Guau. A la boca. Nutritivo. ¿Quién no? Y aquí me voy a despedir desde la caleta de chorrillos para decirte que próximamente estaré así haciendo más videos tipo vlog, yendo a visitar diferentes restaurantes, diferentes lugares para ver mi gastronomía. Porque la gastronomía de aquí de Perú es riquísima. Allá hay lugares y guariques, buenazos, donde podemos compartir tú y yo juntas. Este es un sitio riquísimo aquí en chorrillos. Cerca de la playa. Tenemos la playa aquí. Hemos comido delicioso. Y de verdad que espero que te guste. Voy a seguir compartiéndote mis rutinas de ejercicios como siempre. Y también un poco más, un poco más para que me acompañes a estar aquí conmigo y veas las cosas tan ricas que hay. Pero no te olvides que si es primera vez que estás aquí, por favor, te suscribas a mi canal de YouTube y le des clic a la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones. Porque siempre voy a dejar videos así como este y rutinas muy buenas para que te ejercites conmigo en la comodidad de tu casa. Ya sabes, lo último que te quiero decir, siempre los alimentos, ningún alimento engorda, ninguno. Tú tienes que cuidarte, tienes que comer bien, siempre vivir una vida saludable, hacer ejercicios, tomar mucha agua, alimentarte bien. Porque tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir, no tienes más. Me despido. Hasta la próxima. Tu amiga Abuela Fit Perú. Chao. Chao.